Hoy, señores, hubo un episodio, porque así es como hay que llamarle, un episodio que se dio como parte de la visita que está haciendo el presidente Abinader en Nueva York. Él fue invitado a la Universidad de Columbia, hizo una ponencia y entonces recibió preguntas de los estudiantes que estaban allí. Y bueno, se ha hecho viral. Yo creo que ya medio país ha visto la intervención de esa jovencita cuando le hace una pregunta, si se le puede llamar pregunta, porque realmente ella no estaba interesada en escuchar la respuesta que el presidente le iba a dar. Y mira, María Cela y Faride, yo como periodista considero que absolutamente todo se puede preguntar. Depende de cómo tú lo preguntes y siempre dentro del marco del respeto. Pero como digo, la jovencita no estaba interesada en la respuesta del presidente Abinader, que guardó la paciencia y la compostura, no se dejó arrastrar, digamos, a un debate infértil. Pero la verdad que fue lamentable que se desperdiciara, digamos, que una oportunidad, que es de oro, de hacerle una pregunta a un presidente y ni siquiera escuchar lo que la persona tiene que responder, que es una cosa de educación básica. Además, parecía más un discurso de una agenda, porque mezcló gimnasia con magnesia. Sí, mezcló el tema del colonialismo. Muchos temas. La xenofobia, un colonialismo que no se vivió igual aquí que en Estados Unidos tampoco, y como si estuviéramos haciendo una comparación. En fin, pero se ve. Eso es parte de la narrativa. Se ve y aparentemente que ella le prepararon esa pregunta.